Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gavelli y te vengo a presentar con el equipo que más estoy creando contenido en este final de 2023. Quédate que te lo enseño dentro vídeo. ¿Y a qué me refiero a crear contenido? Pues lo que estás viendo, vídeos para YouTube, los Reels que genero a mis clientes, que como ya sabéis esto ha venido para quedarse esto del vídeo en formato vertical y cada vez son más los clientes que nos piden Reels y si no nos lo piden somos nosotros, como siempre digo, quienes tenemos que ofrecerlos. También para TikTok, el proyecto por ejemplo que tengo del fotógrafo de hamburguesas, ¿no me está siguiendo todavía en ese proyecto? Y es que este proyecto del fotógrafo de hamburguesas es un proyecto en el que estoy generando mucho contenido y de manera muy rápida y necesito que sea algo ágil, fluido, eficiente y es que genero contenido tanto en modo horizontal para el canal de YouTube del fotógrafo de hamburguesas como en modo vertical y la mayoría de veces es un contenido que lo genero a mano, a pulso, sin gimbal, sin estabilizadores, sin trípodes, etc. Bueno, pues te vengo a presentar cuál es el equipo que está cubriendo a las mil maravillas estas expectativas y estas necesidades que tengo en cuanto a creación de contenido rápido en horizontal y en modo vertical. En cuanto a cuerpo de cámara, la Sony Alpha 6700, una cámara de sensor recortado APS-C que no hace mucho, te hice una revisión aquí en el canal y una cámara con la que estoy increíblemente satisfecho. Muy, muy, muy contento. Puedo grabar en 4K hasta 120 frames, aunque esto es un poquito engañoso, señores de Sony, porque esto, porque si lo ponemos en formato PAL, que es lo que yo necesito para que no tenga estos parpadeos, pues aquí ya no son 120, son 100 fotogramas por segundo. Pero con 100 fotogramas por segundo en 4K yo tengo más que de sobra. Encima con un autofoco no bueno, no increíble. En descándalo podríamos... La reosa. Tremendo. Muy bueno. Un enfoque de otro mundo que hace que me olvide de estas cosas porque ya se encarga la cámara absolutamente de todo ello. Y es una cámara híbrida, por lo tanto, no solamente me va muy bien para videocámara en mano porque no pesa absolutamente nada, sino que también en un momento dado puedo perfectamente hacer fotografías. Y cuando realmente he empezado a gozar, a disfrutar de esta cámara para crear contenido ha sido cuando recientemente, a la cosa de un par de meses aproximadamente, me compré en Fotoká este objetivo, el Sony 15mm 1.4. Una locura. Y es que este objetivo que encima le queda como anillo al dedo a esta cámara que lo tengo siempre sellado aquí, es a solamente 219 gramos. Espera que lo quito. Sí, tapemos el sensor que a muchos de vosotros os da yuyu, ya lo sé. Hala, tapadito, ya podéis respirar tranquilo. Como os digo, este objetivo me ha enamorado por muchísimas razones. Primero de todo, mirad qué tamaño tan acotadito, mirad qué pequeñito que es. Fijaros, la palma de mi mano es que, vamos, no pesa absolutamente nada. Es un objetivo que está sellado contra polvo y humedad, igual que la cámara, por lo tanto, puedo trabajar perfectamente en condiciones climatológicas un pelín adversas. Y en esta distancia focal he encontrado un combo realmente espectacular. Estamos hablando que es un 15 milímetros F1.4, 15 milímetros. Os recuerdo que como es un objetivo diseñado para montura APS-C, aún y así debemos hacer la equivalencia en formato completo. No es un 15 milímetros puro nativo. No. Es equivalente en cuanto a ángulo de visión, en cuanto a encuadre, a un 22,5 milímetros aproximadamente. Y es que esta es una pregunta que muchos de vosotros me hacéis, Rubén, pero si es un objetivo para cámaras APS-C, es un 15 milímetros, ¿no? Sí, pero no. Tenemos esta equivalencia siempre, aunque sean objetivos para APS-C. Por lo tanto, el objetivo que en cuanto a encuadre es equivalente a un 22,5 milímetros es una óptica que me va a las mil maravillas. Que tengo un encuadre muy amplio y al poder grabar en 4K, como te estoy diciendo, tengo opciones muy interesantes después de recorces sin casi pérdidas de calidad. Y otra de las cosas que me tiene enamorado de este lente, y por lo cual está más que sellado siempre en mi cámara, es la distancia mínima de enfoque. Ya sabéis que yo vengo de micro 4 tercios, como esta cámara con la que me estoy grabando, y estoy muy habituado a distancias mínimas de enfoque, es muy acotaditas. Pues este objetivo me lo permite. Y es que estamos hablando que tiene una distancia mínima de enfoque de solamente 20 centímetros si trabajamos con autofoco. Y ojito que se nos reduce a 17 centímetros solamente si lo trabajamos en manual, en enfoque manual. A mí tener esta distancia mínima de enfoque me da la vida. Me da pensar que muchos de mis reels, de los vídeos que hago, me acerco mucho al producto, a las hamburguesas normalmente, y necesito eso, tener una lente que me pueda acercar mucho, que me diréis, hombre, distorsionará, ¿no? Sí, pero no. O sea, sí, distorsiona. Pero no te hace un efecto este barrel tan exagerado como otros angulares que he trabajado, ni mucho menos. Es una distorsión súper acotadita y que a mí ya me parece bien en estos vídeos que yo hago. Y mira si me puedo acercar que después de cada sesión que me lo llevo para hacer un reel, tengo que limpiarlo todo porque me acerco muchísimo a planchas, cuando están smashando una hamburguesa y demás, evidentemente me salpica absolutamente todo. Por lo que ya te garantizo que yo ya he testeado y he probado esta prueba de salpicaduras porque lo he puesto, vamos, hecho un santo cristo de aceite en cada sesión. Y oye, pañito después lo limpio y santas pascuas, todo bien. Es una óptica que nos trae, como ya viene siendo habitual, esta anilla de diafragma, por si lo quieres controlar de manera manual, yo no, yo lo tengo siempre en automático, ya os lo he dicho más de una ocasión, con otras lentes. Y el anillo de enfoque, por si lo has de trabajar en manual, muy suave. Es una lente de la que no me imaginaba que me iba a quedar tan gratamente satisfecho. Encima, profundidad de campo, muy, muy buena. Muy buena me refiero que es un 1.4, es increíblemente luminoso, por lo tanto me va muy bien para situaciones donde hay poca luminosidad. Y no tenga que forzar tanto el ISO de la A6700, que ya sabéis porque hice un vídeo mostrando el aguante que tiene en sensibilidad y hoy realmente sufre bastante esta cámara. Pero no solamente para trabajar en condiciones de baja luz, sino también si quiero tener poca profundidad de campo. Y es que aunque sea un objetivo angular, que ya sabéis que esto nos perjudica un poquito para tener poca profundidad de campo, ya que sabéis que el desenfoque lo obtenemos mucho mayor cuando trabajamos con lentes de distancia focal más grande. Un angular cuesta mucho desenfocar los motivos. Pero esta lente, al ser tan luminosa y poderme acercar tanto, hace que tenga unos boques espectaculares, preciosos, tanto en fotografía como en vídeo. Y si quiero tener poca profundidad de campo en exteriores, cuando hay una condición lumínica muy grande, ¿qué es lo que hago? Ponerle este filtro ND. Un filtro ND que me mandaron los amigos de KF Concept de 5 pasos. Y es un filtro ND variable, algo que a mí me va a las mil maravillas a la hora de crear contenido en exteriores. Encima es muy finito, es muy pequeñito, da una calidad muy buena, ya que con los filtros sabéis que yo siempre digo que tienen que ser de buena calidad, porque si no estamos mermando mucho las capacidades de la lente. Y con este combo he encontrado, vamos, un amigo ideal para crear contenido en exteriores con muy poca profundidad de campo. Este filtro lo he adquirido del mismo diámetro que tiene el objetivo, que es de 55, porque es un combo que lo llevo siempre, siempre, siempre encima. Para otras lentes normalmente lo que hago es adquirir un filtro del tamaño mayor de la lente que tenga, digamos, con diámetro más grande, y después con anillas adaptadoras lo voy cambiando. Pero aquí yo quería uno de 55 milímetros que le quedara, pues bueno, como estás viendo, queda perfecto en este lente, y es un combo que, como te estoy diciendo, siempre va en mi bandolera con la Sony Alpha 6700. Hablando de este filtro, por supuesto te dejaré en la descripción del vídeo un enlace, por si le quieres echar un vistazo, es 100% recomendado. Y en cuanto a audio, ¿qué llevo montado normalmente? Bueno, un micrófono que tengo una relación amor-odio con él, que lo adquirí también conjuntamente con la Sony Alpha 6700, que es este micrófono que salió, creo, a la vez, el M1, creo, que se llama un micrófono de 8 cápsulas, que tenemos unas capacidades muy interesantes de grabarnos, de manera más acotada, más omnidireccional, por delante y por detrás, con pistas de seguridad, de manera automática, de manera manual, pero lo más importante de este micrófono es que va totalmente sin cable, tal como lo estáis viendo, es ponerlo y trabajar. Y es que se entienden de manera digital con esta zapata que tiene la Sony A6700 y que también tiene mi Sony Alpha 7 IV, por lo tanto es un micro, que me va muy bien para trabajar de manera rápida. Estos vídeos tipo vlogs, por el hecho de que no tiene ningún cable, que lo monto, y en función del vídeo que yo quiera hacer, de dónde tenga el sujeto, si quiero que el sujeto esté hablando por delante, y yo también a la vez por detrás, pues puedo poner este modo de aquí de abajo, donde perfectamente nos graba el audio de uno y otro sujeto. Y digo que es un micrófono que tenga una relación amor-odio, porque no sé qué le pasa, no sé si es esta unidad que tengo yo, que hay días que me saca un audio magnífico, espectacular, muy bueno, y hay otros días que me saca audios enlatados, con ruidos extraños, tiene filtros de paso bajo y de reducción de ruido. Sí, pero incluso haciendo estas pruebas hay días que, no sé, es como que tiene alma propia, que va a su rollo, es un micrófono que va como le da la gana. Pero oye, simplemente por esta comodidad, siempre va en mi mochila. Cuando quiero realmente tener un audio de mayor calidad y sobreseguro, entonces lo que hago es montar un micrófono inalámbrico, normalmente trabajo con los DJI, o si no también, con unos que ya he recomendado varias veces en el canal, que son los Fullline X5. Por cierto, decirme en la caja de comentarios, si os interesa que haga un vídeo de revisión de este micrófono, que no lo he hecho todavía. Pues este es el equipo con el que estoy trabajando, como te digo, para crear contenido en esta última etapa del 2023, seguro que el 2024, porque estoy muy, muy, muy contento con este combo general que te he enseñado, porque es un combo que me permite hacer absolutamente de todo, como te he dicho, hacer vídeos a mano, tanto en formato horizontal como en vertical, como a modo de videoblocks, con la cámara aguantándolo en una mano. Y es que esta Sony Alpha 6700 no tiene un estabilizador demasiado bueno, ni de broma, como Miss Olympus, ni OM System. Y aunque esta óptica, este 15mm 1.4, no está estabilizada, solamente tenemos la estabilización del sensor. Como es una óptica muy angular, pues oye, realmente la estabilización que tiene esta cámara, que es normalita, ya funciona muy bien para el tipo de contenido que yo necesito crear. Bueno, me había olvidado decirte, que ya lo estarás viendo también, que tengo una jaula de Small Rig, que también me la compré, y la dejo siempre anclada, para poderle anclar, pues accesorios extras que necesites, y en un momento dado, pues necesito poner, por ejemplo, una antorcha de luz, el Atomos Ninja, cualquier otro monitor, bueno, accesorios, que ya sabéis cómo va esto del vídeo, que hay 350.000 millones de accesorios, pues con esta jaula siempre también, lo tengo todo muy accesible, una jaula que no me molesta para nada, de hecho, para mí incluso es mejor, porque me protege la cámara, y siempre la tengo puesta. Y nada más que decirte, que espero que te haya gustado este vídeo, hazme saber en la caja de comentarios, qué te ha parecido este combo, si tú tienes uno similar, si tienes otro, si tienes otra propuesta, si crees que no es este el combo que yo necesito, y crees que hay otro que es mucho mejor, pues ya sabes, regálamelo, digo, explícame en la caja de comentarios cuáles, y evidentemente, os contesto siempre, absolutamente a todos. Oye, y hablando de contestar, decirte que si has llegado a este canal de casualidad, googleando, lo que sea, pues oye, suscríbete, porque es gratis, y porque tienes la leche de vídeos, bueno, y los que faltan por llegar todavía, mientras la salud me lo permita, como mínimo, dos vídeos semanales, sabéis que tenéis, sí o sí. Que esto se te queda corto, y lo que quieres realmente es aprender fotografía, ser un máster de la luz, no te preocupes, apúntate a mi Patreon, que es la plataforma online donde tengo alojada toda mi oferta formativa. Una locura de cursos online, de fotografía de todo tipo, que créeme, no te vas a acabar. Retos fotográficos, sorteos todos los meses, webinars, masterclasses, bueno, una locura de contenido, que merece muy mucho la pena que le des una oportunidad. Funciona por suscripción mensual o anual, y te ahorras un 15%, como un Netflix, mientras estás suscrito, accedes a todo el contenido, y cuando no quieras más, pues oye, hasta otra. Ah, y también tengo el podcast, y sobre todo, sígueme en el fotógrafo de hamburguesas, este nuevo proyecto que tengo tanto en YouTube, en podcast, en Instagram, en la página web, en TikTok, está en todas partes, el fotógrafo de hamburguesas, sígueme que hay cosas muy chulas ahí, que miles de millones de gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, con más dinero. Hasta luego. Chao. 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 Chao.